¡Vamos con ella! Un momentito para cada una. ¡Qué bella está Sonia! ¡Ay, muchas gracias! Sonia, Sonia, M. Porque yo te he oído decir Sonia Smith. A ver, lo que pasa es que mi nombre obviamente se escribe con Y. Y en Venezuela, todo el mundo siempre me dice Sonia. Porque en español sería Sonia. ¿Verdad? Y en otras partes me dicen Sonia. Yo me presento Sonia, pero ahorita estábamos hablando en el camerino y me estaba diciendo Gaby, me estaba diciendo también Daniel. Y él me dice, no, pero es que Sonia suena como más único, más original. Entonces yo me puse a pensar y de repente me dicen, no, porque Sonia es como más aseñorada. Y dije, Sonia. Sonia. Ok, pero ¿cómo te decían de niña en casa? Sonia. Sonia. Sonia, como Sol. Como Sol. Se escribe S-U-N-E. Padre norteamericano, madre alemana o de ascendencia alemana. Y criada en Venezuela. Y criada en Venezuela. Tú tienes además otras nacionalidades en la familia, ¿no? Bueno, mi abuela, sí, mi abuela nació en Argentina, mi abuelo era finlandés, por parte de mi papá sí son todos gringos. Rubia, de ojos azules, entra al mercado latino de las telenovelas y sigue siendo, no se lo preguntaba a Gaby ahorita, porque también tiene su ascendencia europea, exóticas. Y eso les daba una carta blanca, les beneficiaba el aspecto físico, también los ojos azules y todo lo demás, ¿no? Bueno, obviamente dentro de nuestra cultura, quizás una persona rubia, más alta, con los ojos claros, pues siempre ha sido así como algo que se sale de lo común. Claro. Pero yo creo que eso puede ser siempre también un arma de doble filo. ¿En qué aspecto? Porque si, vamos a decir, dentro del mundo quizás de las telenovelas, del arte, diferentes cosas, puede decir, ay, pero ella está ahí porque es que es una cara linda nada más. Entonces, ay, bueno, si ella está ahí, pues, pero no tiene talento porque los ojos... Incluso probablemente eras más alta que varios de tus compañeros de elenco. Probablemente no. De protagónicos. ¿Cuánto mides? Yo mido 1.78. ¿Eso cuánto es en pies y pulgadas? Ok, bueno, ahí hay como la disyuntiva. Porque yo toda la vida crecí pensando que me día 1.78, que yo pensaba que 5.8 era 1.78. No. Entonces, después resulta ser que me dicen, no, que 5.8 es 1.75. Sí. Pero yo... 5.9 más o menos. Pero esa parte yo todavía, todavía estoy como que... Yo me dije, no, pero es que no puede ser. Tú eres más de 5.9. No, no, no. Mi hermana es 6 pies, 6.1. Y yo, sí, ella me lleva como una cabeza. Y mi otra hermana es 5.10. Entonces, yo en realidad debo estar ahí de verdad en el 5.8, 5.8 y medio. Telenovelas, muchas. En Venezuela, tu Venezuela natal, pero también en Estados Unidos. Sí. Telemundo. Con actores mexicanos, actores venezolanos. Y además películas de cine, que era lo que yo le preguntaba a Gabriela. En tu caso, con esa ascendencia norteamericana, con dominar el idioma también, como lo haces porque eres bilingüe, además de otros idiomas también. ¿Te fue más fácil entrar al cine? Has hecho varios papeles en el cine norteamericano, ¿no? Fíjate que no, no, no me fue más fácil porque, por ejemplo, yo obviamente, yo aprendí de muy niña a hablar tanto español como inglés. Fue en paralelo. Pero tengo lo que llaman un proper English, o sea que es un, es un, lo hablo en realidad sin acento de ninguna parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo iba a hacer algún casting o algo, bueno, primero iba a los castings latinos, pero obviamente, pues, por mi apariencia, no entro dentro de lo que llaman el estereotipo. Bueno, entonces, que en realidad tampoco podemos pensar que el estereotipo del latino, o sea, hay muchas actrices, hay muchas personas que pueden ser latinas y que también tienen el cabello rubio, los ojos claros, porque obviamente, por ejemplo, en Argentina hay muchas mujeres que son de tezclara y de ojos claros. Sí, claro. En diferentes partes de España también lo hay, o sea, no, no... Por ascendencia europea. Exacto, pero dentro de la cultura, vamos a decir, o dentro del cine o el gremio americano, por lo general una persona latina, los identifican más quizás con una persona morena, con una persona de cabello oscuro, ojos oscuros. Como latina no pasabas. No, no pasaba. Y como norteamericana. Y como norteamericana, entonces tenía, cuando iba a hacer algún casting o algo, me decían, where are you from? Y le decía, I'm from Venezuela, ¿no? Con mucho, con mucho orgullo. Entonces me decía, oh, that's why you have a slight accent. Me decían, oh, por eso es que tienes un ligero acento. Yo no tengo ningún acento, o sea, lo que pasa es que no tengo un acento de alguna parte. De una región. De una región específica dentro de los Estados Unidos. Ya hoy en día, ya muchísimo, ya como he tenido, estuve también estudiando enfermería y todas mis clases eran en inglés y tenía más que hablar, obviamente. ¿Qué enfermería? Eso me llamó muchísimo la atención. Una actriz de telenovelas que hace teatro, que ha estado en cine, de repente dice, yo quiero ser enfermera. Bueno. A ver, ¿de verdad no parece raro? Es rarísimo. Bueno, toda la vida, bueno, mis tíos y siempre la medicina estuvo de una u otra manera vinculada. Siempre he sido una mujer que me encanta el saber por qué de todas las cosas. Soy una persona que me gusta mucho el servicio y ayudar a los demás. Y creo que es una de las carreras, una carrera muy hermosa. Es una carrera donde siempre estás aprendiendo, donde siempre estás creciendo, donde siempre puedes de una u otra manera identificarte con las necesidades y con las dolencias de las personas. Y el simple hecho de poder ayudar, el poder curar, el poder dar a que sea un poco de solazo, un poquito de paz. ¿Pero para ejercerla? ¿La has estudiado para ejercerla? Sí, 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 sí. Qué cosa más linda. Muchas gracias. Obviamente, soy, como digo, soy un rookie, o sea, me gradué de LPN, que es diferente a ser un RN. Un RN es un Registered Nurse. Yo estoy en otra parte que se llama LPN, que es el Licensed Practical Nursing, que es una carrera que de ahí me permite ya después seguir creciendo dentro de la carrera en otro ramo y sacar ya, revalidar y hacer el RN, ¿no? Bueno, pero eso no lo hice por el hecho de que como yo no me gradué ni estudié mi bachillerato ni nada dentro de los Estados Unidos, hay ciertas cosas que yo tengo que hacer, unos créditos que tengo que tomar y hacer y pues obviamente me dije, por lo menos puedo hacer esto y ya después más adelante, cuando tenga más chance, puedo sacar el RN, pero eso no me limita, puedo hacer muchas otras cosas. Es una forma de reinventarse. Claro, por supuesto. Sonja, tú viviste la época de esplendor de la industria audiovisual en Venezuela. Venezuela se convirtió en una potencia en América Latina con las producciones audiovisuales, de telenovelas sobre todo, y tu cara fue tal vez la más emblemática de toda la década de los 90 y después incluso también. No le digas eso a Gabriela porque hay problemas. De los 90 y del 2000. No, no, Gabriela entró terminando. Oye, por dos décadas, por lo menos, Sonja fue la cara principal de las telenovelas venezolanas. Eso sí es verdad. ¿Cómo has visto tú el cambio de la industria audiovisual en tu país? Bueno, fíjate. Obviamente ya, como tú bien dijiste, vamos a decir, las telenovelas se realizaban y se exportaban de México y de Venezuela, ¿no? En la época dorada de las telenovelas. Obviamente empezaron a producirse más telenovelas en otros países, empezaron también como a exportarlo. Y siempre la telenovela venezolana, al igual que la mexicana, seguían siendo como las, vamos a decir, tenían ese reinado, ¿no? Yo me imagino que también, bueno, con todas las cuestiones que han sucedido, con el paso del tiempo, especialmente de, vamos a decir, unas cuantas décadas para acá. La dictadura. Bueno, no entremos en esos detalles, pero... No, sí, yo les voy a preguntar ahorita cuando estemos juntas las tres, las cuatro. Entonces, sí, y sí empezó como que a ver, a decaer bastante, ¿no? En cuanto a nuestras producciones, estaba un poco más limitada. Vamos a decir que también empezó como que a haber un cambio, ¿no? Ya hoy en día más, las cosas son más las series, las cosas quizás un poco más ágiles, etc. Y como se han empezado también a producir telenovelas en otros países, que también quizás con mayor factura, por el mismo hecho de nuestra crisis económica en el país, ya también hubo como un desclive, ¿no? ¿Soltera? Sí. Igual que Gabriela, solteras las dos. Sí. Es más difícil, mujeres bellísimas, espectaculares, espectaculares, poderosas, reconocidas. ¿Es más difícil encontrar pareja? Yo creo que no es que sea más difícil o más fácil. Lo que pasa es que, y yo creo que con el paso del tiempo también eso te lo va dando la madurez. Vas buscando quizás otras cosas, ¿no? En el sentido de, para mí lo que más me importa es poder tener una paz espiritual, que la persona con la que yo comparta entienda mi trabajo, respete mi trabajo, que a nivel, vamos a decir, de conexión espiritual, estemos en la misma página. Pero eso es más difícil. Vemos muchas mujeres como tú, que están solteras. Sí. Tuviste dos esposos, bueno, un esposo mexicano, y luego relación también con algún que otro galán de telenovelas mexicanas. ¿Es difícil encontrar entre los latinos hombres que entiendan a estas mujeres que...? Yo creo que lo que tiene que ver más que nada es la seguridad de la persona con la que estés. No importa si es galán, no es galán, todo va a depender de la comunicación y de cómo tú te lleves con esa persona, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, en el caso mío, y también puedo decir que quizás es el caso... Salud, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué diferente te ves vos? En esa Argentina también tiene ascendencia. La venía viendo por la tele y qué diferente te ves. ¿Ah, sí? Sí, de verdad, la venía viendo... ¿Cómo te...? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David Claqueta. David Claqueta, de verdad, un placer, mira. ¿Por qué se ve diferente? Se ve más bonita, ¿verdad? No, se ve bastante diferente, los ojos de otro color, te vi dando calletadas ahí en el televisión. Ah, no, esa era la bella Gabi. No se confunda. Ah, disculpame, disculpame. Sí, no, claro, si te reconocí desde el principio. Sí, claro, por supuesto. Qué bueno, ¿cómo estás? Mira, ahora mismo tengo mi nueva película, tengo una productora, se llama Producción, es la que sea. Realmente estoy haciendo una nueva película, he tenido un galán, estoy haciendo un casting para esta película, a ver cómo va. ¿Película o telenovela? No, esto es una película. ¿Vos no sabés lo que es una película? No, pero es que ellas son reinas de telenovelas. Mi amor, pero si acá hay gente que apenas ha visto dos cámaras y ya está en película, ¿qué importa? Si trabaja en novela, mucho mejor. Ok, perfecto. Tiene más experiencia. Claro, claro. Muchos cómicos en el cine, por ejemplo. En el cine, que hacen películas, ya lo conocen, gente que dice, bueno, soy artista ya, para el cine, ya, ya, ya va. No importa, son mujeres estudiadas, mujeres. Hola, boludo. Mi amor, me buscaba y está haciendo un casting. Por favor, sube. Un casting. Gabi, pero tú no necesitas hacer ya casting. Porque la obra de Divina, yo me caso con alguien. Espérate, con alguien. Yo lo caso. Venga, Gabi, la ven por acá. Decime algo, por favor. Voy a agarrar un caparógrafo, aquí lo caso, te caso a ti. Venga, siéntese. Decime algo, por favor, Spanin. David, ¿me das un permiso, María Cela, por favor? Pero qué genio. En mi propio, Spanin. Por favor, no le grite aquí a la señora. No, no, lo que pasa es que, María Cela, es lo que tengo, por favor. Yo estoy cansada de tu carácter. Decime algo, por favor, ¿alguna vez has besado unos labios de alguien dominicano? No. No, lo que pasa es que tengo un galán que necesito que me hagas una escena acá porque estoy haciendo un casting. ¿Hacemos una pausa para programar esto? Si quieres hacer, yo tengo mi escenario, habré traído un galán que se lo voy a presentar tras la pausa. Está aquí, está aquí. Barba, espérate. Atención. ¿Qué pasó, María Cela? Espérate, es que yo quiero hablar de divinas antes de que nos vayamos a la pausa. Tú nos vas a llevar a la pausa. Andate, sentate, por favor. Sentate, sentate. Vamos a dejar que María Cela haga su monólogo acá, por favor, venga. Vamos. Divinas, cuéntenos de divinas. Divas divinas, el 23 de febrero. Es tremendo, es tremendo. Bueno, ya ha habido un poco más de confianza entre David Claqueta y Gaby, no te preocupes. Ah, ya. No te preocupes, que ya vendrá lo tuyo también. No, tranquilo, no te preocupes. Él es un director que supuestamente vive haciendo películas de cine. Supuesto, no. Yo he oído mucho de eso. Déjamela, me pica, háblame, divina. ¿De qué se trata esta obra? Te va a picar mucho esta obra. Sí. Sí, porque los hombres, yo recomiendo que los hombres vayan porque nos van a entender más a nosotros las mujeres. A ver. Somos mujeres divinamente desquiciadas. Le escribió Indira Páez, una escritora venezolana que se ha ganado como tres Emmys como escritora. Fue una obra súper comprobada en Venezuela, duró en cartelera ocho años. Wow. Y Daniel Ferrer, que es el productor, se animó a traerla, se ha vendido, gracias a Dios, a muchas partes del mundo. ¿No? Pero Indira como escritora volvió a estos personajes como los diferentes shows de las mujeres. Está la sexópata que le quiere decir al esposo que le haga mejor el amor y le pasa el kamasutra así como que no quiere la cosa. ¡Qué rico! Le pasa el aceitito, está la que vomita, pero no por tener desórdenes alimenticios. Tiene para llamar la atención. Para manipular. Dice que hace drama, contame más, porfa, contame más que me gusta. Está la viuda que le hacemos son G y yo, que es una mujer que duró 25 años. Yo digo que fue casada con un político católico, le digo que sí. Esos patrimonios de conveniencia, ¿verdad? Exactamente. Este personaje. Se parece mucho a la vida también. Acá los políticos también todo el mundo le dicen que sí, ya hay punto. Bueno, la obra tiene que irla a ver porque es súper divertida, es para reírse. Está Pati Manterola. Es humor negro, una sátira. Y estarán Alicia Machado y Pati Manterola y ustedes dos. En febrero, el 23, en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, un lleno total garantizado con estas cuatro grandes actrices venezolanas. Bueno, Pati no, Pati. No, Pati es mexicana. Pati es mexicana, venezolanas y mexicanas. Señores, éxito total. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ver si David Claqueta logra hacer el casting de su película. ¿Tú quieres estos dos mujerones para tu película? Andate, andate, Marisela, por favor. No he intentado, Marisela. Pero por qué eres tan grosero, ¿por qué eres tan grosero? ¿Por qué eres tan grosero?